¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Soy Stewie, sintoniza este canal de OZRULES y estoy en el Drakensand Online con Nagato Riff, con OZRULES. ¿Qué tal? ¿Qué pasa chavales? Bueno, aquí estamos en la puerta de un viejo amigo, de un conocido por todos en el Drakensand Online, que es Igrisman. Hemos venido a matarlo en hard, en difícil, y para ver si me tocaba a mi la toga de escamas de lleno infinito, que está muy chula, muy chula, y bueno, a mi ya Agathor, que también la quiere. Pero como veis, ya Skullcrawl. Bueno, voy a presentar un poquito el grupo. Por nosotros está Skullcrawl, que es un coleguilla habitual de las quests, y de los grupillos que armamos, para ir por ahí echando unas risotas, ¿no? Por ahí por el Drakensand. Y está Mysticus, que también es algo habitual, también estuvo en la Q1, en nuestro vídeo de la Q1. El Lokax, que acaba de venir ahora, y este que se ha quitado la ropa de aquí, es el conocido pitracilla maceta. Así que nada, vamos a intentar matar a Igrisman en hard, cuando quiera Gathor o Mysticus. Yo solo quiero añadir que pareces un mago mierdoso al lado de estos dos. No, no, no. Estos son magos, a ver, voy a hacer un poco de zoom. Estos son magos ya un poquito que parecen, sí, que parecen guapos, sí. Pero está muy visto ya ese look. Es el que deseas, cabrón. No es el que deseo. Está muy visto ya ese look. El look que mola ahora, ha cambiado un poquito la moda, y el look que mola ahora, es el look de Elementalista Legendario, con botas extraordinarias. ¿Veis ahí? Además, hay que recargar que yo, por ejemplo, es curioso, a ver si lo soy tampoco, porque yo tengo un objeto blanco. ¿Qué haces? ¿Qué haces, mi hierba, que tienes un objeto blanco aún? ¡Sí! Aún tengo un objeto blanco que he cambiado, porque he cambiado, recientemente, de la bola al codice. Eso no es dice ni nada. Eso es panfleto del Mediamar. Como no tenía un codice apañado, pues me fui a comprar un codice blanco. Bueno, ¿qué hacemos aquí en la puerta? Pues no lo sé exactamente. A ver qué dicen por el chat. ¿Por qué no los leen? Voy a entrar yo a ver si se animan, ¿no? Voy a entrar yo a ver si se animan. Lo pongo en difícil. Y vamos, y allí vamos. Bueno, Sigrid Smart Heart, ya veréis como tiene, pues, un truquete. No un truquete, no. Se puede decir que es una manera de matarlo, bastante efectiva. Pero necesitamos, mira, el bono de conexión diaria. Bueno, hay que dejar que vaya la gator ahí, que se vive la hostia principal. Porque si no la llevamos nosotros, pues, uff, 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 uff. Podemos irnos a casa, mira, menos mal que se la... ahí, vamos. Vamos a empezar ahí a... voy a tirar el... el... Pokémon, bueno, sí. Pokémon, conocido como Pokémon. Ahí, ahí tenemos tres. A ver si Skullclaw tira los lobos o igual los días después con el... Bueno, en fin, esto va a ser largo, va a ser duro. Casi... casi estoy pensando, pues, hubiera sido mejor hacerlo un poquito más breve, ¿no? Pero, a ver, en fin, igual. Hay que... aquí se muestra un poco en el canal lo que es la frescura Finerva Sagator. Paso nada. Y hasta, pues, si no, pues, mira. Va. Se tío mucho... se tío un poco el rollo que nos armamos siempre, pero... Yo creo que es un poco la salsa. La salsa, no sé, el... el sino, ¿eh? Del... del día a día de Drakeson, el hacer un poco el... el medrugo. Y el soplaflautas. Pero, bueno, en fin. Aquí estamos, ¿no? Con... dándole el leches, como veis, nos hemos puesto en esta esquina, ¿por qué? Pues, porque en esta esquina, cuando hace esto, que se mosquea bastante. Y hace esta especie de super meganova de hielo. No nos da. Y, además, aquí nos cubrimos las espaldas cuando viene, pues, todo el mundo... Todos los esbirros estos que lanza. Bastante molestos. A ver, vamos a ver si... Sí, bastante molestos, Siso. Sí, se me ha olvidado tirar el Superguardian. Seguro que... te va a molestar eso. Voy a tirar el Meteoritor. Bueno. Bueno. Ya tengo ahí dos bolas de vida para recargar. Se me ha ido la olla y pensaba que no había tirado el Meteoritor. Y, en fin, vamos. Crónicas de un paquete del Drakeson. Bueno. Y no tengo ninguna esencia puesta. ¿Por qué? Pues, porque no tengo. Es una de las razones básicas para no ponerte esa enciencia, ¿no? Que no tienes. A ver... Voy a poner aquí un... Voy a hacer aquí un... Una aniquilación. A ver si... Bueno. Os comento el trabajo del Guerrero. Es poner lo que viene siendo la flechita encima de Gris María y dejar apretado. Es decir, me sigas, le he apretado. Y, bueno, ir variando, ¿no? Ir variando. Y, sobre todo, que los magos sean efectivos y algo estén bien y te quiten, más o menos, medianamente bien el... bastante trabajo. Y, bueno, hace falta potencia de fuego. Me lo digo por si hay, igual, algunos 39, 38, 37, que no están bien equipados, que vienen extraordinarios, un poco churripláuticos, un poco churretosos. Bueno, como tú. Pero tú eres genial. Sí, sí. Es que es verdad, es verdad. Yo tengo... Yo tengo... Bueno, tengo incluso un blanco que ya no he enseñado. Aunque, joder, son... Son... Seiscientos o setecientos puntos y por dos milínicos. Seiscientos y pico. O sea que, de momento, me va bien. Bueno, ya hemos llegado a la D de heladas. Sí. Este es un punto... Es el primer punto de control. Sí, es el primer punto de control. El checkpoint. Me ha dado... Me ha dado un poco y... Bueno, lo que más me está torturando de... Desde... De esta vez en la que estamos matando a Sirismar. Es... Que no puedo ver qué me han dado en el bono de conexión diaria. ¿Eh? Jajaja. Jajaja. Que es... Que es una de las... Una de las... Diversiones. Muchas veces estás aburrido y dices... Bueno, voy a ir otra vez a hacer la Q2. O voy a hacer la... Eh... Lo que tengas entre manos. Y de repente... ¡Fuu! Estás un poco aburrido, un poco desanimado. De repente... ¡Fuu! Bueno de conexión diaria, ¿no? Y te alegra el día con una mierda de gema o de que cosa. Jajaja. Jajaja. Sí, o te da por decimoquinta vez la primera parte del bastón de helada, ¿no? Exactamente. Jajaja. 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 La Q2 es súper larga Muy complicada, o sea, complicada Tampoco no sé si llamar a complicada, pero Muy laboriosa Sí, laboriosa, esa también es la palabra Muy laboriosa, así que no sé Y además, culminarla con la muerte De la bruja Bien, es una tarea A veces un poco, pues eso Laboriosa, ¿no? Sí Bueno, ahí vamos, ¿no? Con Siglismar Se me está olvidando tirar, con tanto comentario El Superguardian Que es bastante Pues eso, beneficioso Para el tanque, porque muchas de las leches De Siglismar, pues se las lleva Sí, bueno, es que os comento Mi tanque todavía es un poco Paco Un poquito Paco Es el típico nivel 40 ¡Ay, cómo mola nivel 40! Sí, y no Y no Bueno, pues ahí estamos con Siglismar Que vamos ya a alcanzar la G De garras heladas Decir que esta es la segunda vez Que mato a Siglismar Bueno, si lo mato, ¿no? Alguien sabe Es que puede ocurrir alguna desgracia Por ejemplo, ahora me ha dado un galleto No quererlo Pero bueno Esta es la segunda vez que lo mato Imagínate, ¿no? Que en directo Que en esta toma Me da La toga de escamas De cielo infinito ¡Oh my God! Eso es Mira, la toga de escamas Eso es lo que quería decir yo También un poco Comentar La toga de escamas De cielo infinito Quizás no sea lo mejor Pero sí que es lo más guapo Y yo creo que aprendes a jugar con ella Solo por llevarla Porque está muy muy Todo el mundo quiere Todo el mago Que se precie De buen gusto Quiere una toga de escamas De cielo infinito Pero también estamos un poco a la espera De más únicos Que tengan que ver con la armadura Porque hay pocos Me parece que el mago Tiene la toga de escamas De cielo infinito Y la de cielo infinito Y no sé si tiene alguna más Ahora Tampoco Mira, es verdad Entonces estaría bien Que cuando más únicos Mejor O sea, donde tampoco 800.000 únicos Pero Sí que Hombre, ya que han sacado La toga de hielo Podían sacar la toga De fuego O alguna movida así Del heraldo Del heraldo Estaría guapo Estaría muy 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 chulo Una toga Además Lo que es el hielo De las togas Y eso Es un poquito PS1 Pero bueno Tampoco es O sea, tampoco Costaría mucho El Incluir el fuego ¿No? Si son unas pepitas Rojas Como son las pepitas Azules De la toga Tampoco es una cosa De Photoshop Bueno Hemos llegado a la G De Sigrisman Exactamente Estamos llegando a la G De Sigrisman La verdad es que Tenemos una Auténtica Un auténtico Batallón Impresionante Que está Este chaval O este chaval Locax Locax Es Mujer Mujer Como veis Va a una velocidad Tirando pirobolas Que parece eso Vamos Si vamos Que da vergüenza Que Finervas Sea mi compañero Exactamente Yo la verdad es que La verdad es que Me gustaría Tener mejor Pinta En los vídeos Porque parezco Un poco Un poco Pues eso Atrasado Atrasado En cuanto a Nada Atrasado En cuanto a Mago Un poco Pues eso Mierosillo Entonces Me gustaría Me gustaría Pintar un poco Como esta Como locax O Un mago así Que mete unas hostias De 4 kilómetros Pero Lo bueno que tiene El guerrero Es que cuando te pones Las sombreras Las de nivel Ya No se que niveles 35 o 36 Ya pareces otra cosa Aumentas el volumen De personaje Y ya empiezas A llenar algo De la pantalla Pero Es que el mago Hasta que no tiene Las de Amon Hay una cosa curiosa En Sigrid Que para Cada uno De los personajes Siempre da la toga de hielo Y Es algo que no pasa Con los demás O al menos eso creo No pasa con los demás El que Por ejemplo El heraldo da Para el mago La gran maza del heraldo Para Para el guerrero Pues la bola de pinchos Esa Si Y para el Cazador Creo que da El arco ese Si El arco ese ¿Por qué se me ha ocurrido Hacer algún vídeo Pues explicando Los Digamos El El Itinerario No El inventario Vaya Itinerario Itinerario Al otro Vamos a hacer un repaso De los objetos Que tengo Y mi opinión Sobre ellos O la opinión De Z Para que haya un poquito De Espérate Espérate Si me van a matar Macho No me cuesta nada Estamos ya casi al final Y no vamos a jugar Un poco Con hielo En este caso No juguemos con hielo Otra notación De chiste Es que vas a petar En youtube Anotaciones Macho Pues eso Que bien me lo paso Jugando De la Gensan Lo digo Lo comentamos Desde Lo estábamos comentando Desde La Q1 Yo Yo Siempre he dicho Que me lo paso muy bien Cuando la Gensan Porque soy muy malo Entonces Cuando eres muy malo Las cosas las haces Porque te la pasas bien Yo Yo siempre Por ejemplo También toco la guitarra Pues siempre digo No Yo soy muy malo Tocando la guitarra Pero me lo paso muy bien Me gusta mucho Esa es La excusa para hacerlo Hay gente que Mira Atención Vamos a llegar al momento cumbre En el que me van a dar La toga del infinito Atención Atención Casi 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 Lo tenemos Uy 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 Ya cae 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 la toga Atención Atención Que me Que me están Zumbando Un momento Hostia 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 Que me matan Voy a ir a por vida A lo loco Ah No No Dios santo Dios santo Ya cae Bueno Bueno y adelanto Que no tengo toga Yo tampoco Yo no veo ninguna toga Por ahí Flotando Así que Se ha habido un fail Se ha habido un fail Y al final No he tenido toga Pues nada Era lo normal Lo habitual Que no me diera la toga Vamos a hacer recuento De todas Locas Una Místicos Una Agatari Cero Skullcow Cero Y sobre todo Finermas Cero Pero bueno Vamos a aprovechar Para hacerlo más bonito Y valeriar el bono De colección diaria Diréis Hostia El bono de colección diaria No parece que te estás Conectando todos los días Es que me he tenido que ir de viaje Es el problema Llevaba un récord De colecciones diarias Pero No ha podido ser No ha podido ser Así que En la caja sorpresa Me dan una estupenda Toga de metalista Mejorada Que voy a tirar A ver Así que Nada Hasta ahí Bueno pues hasta aquí Nuestro Sigrismar Hard Ya habíamos subido Como matar a Sigrismar En normal Y esta vez Como matar a Sigrismar En Hard Tampoco es una cosa Complicada Ni Me quiere Pues eso A ver ¿Esto que es? Baja boca Estaba en área Me voy a dar Me parece que esa parte Me falta Pues eso Ni requiere de una Técnica superior Ni nada por el estilo Simplemente pues eso Es una estrategia Que funciona Con unos niveles Y con unos Sets mínimos Y ya está Y ese es Ese es el truco Así que nada Hasta aquí Chavalotes Y también Espera Agradecer a Mysticus Lokax Y Skullcram La ayuda Para zumbarnos a Sigrismar Eso siempre Y desde el principio Pues nada Un abrazo Para todos ellos Que no nos pueden No pueden estar hablando Ahora mismo con nosotros Pero Si que nada Se agradece Pues eso Cada minuto Y Que dedican a jugar con nosotros Y a realizar Pues eso Las hazañas De manera así De conseguir a Q1 Conseguir a Q2 Conseguir a Q3 En fin Todo el desarrollo De el juego Está basado En el trabajo En equipo Y bueno A veces conoces A gente Que merece la pena A gente Con la que tienes Buen rollo Y poco a poco Pues eso Se va desarrollando Y así son los MMORPG Un poco de comunidad Y entonces El Dracarsan Online Muchas veces Te lleva a eso Porque es imposible Venir aquí Tú solo ¡Que marcha! Aquí está! Y reventar Así es más Es difícil Imposible Así que Pues nada Eso es Todo más o menos Espero que os haya gustado O esperamos que os haya gustado Y Nos vemos pronto Nos vemos siempre Ya sabéis Si queréis Le dais al like A favoritos Si no Pues nada Como queráis Pero volved siempre que queráis Porque Esta es La casa de tos Así que Venga Nos vemos Y hasta la próxima Adiós